Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Mi nombre es chavales, soy Cremelo y estamos en Ramos 6. Como ya sabéis, en esta nueva temporada llamada Brutal Sword tendremos el mapa de Estadio Bravo. Justamente, bueno, lo veríais arriba a la derecha, pero bueno, pone Estadio 2021 en lugar de Estadio Bravo. Y este es un mapa bastante conocido ya para, bueno, para la gente que no sea muy veterana. De hecho, como su nombre indica, el de Estadio 2021, es el mapa que vino justamente en el SIG Simitational de hace, pues, un año y medio más o menos, ¿vale? En este caso se conformamos por un mapa diseñado o dividido en dos que ya teníamos, como por ejemplo, es el mapa de frontera y la otra mitad era el mapa de litoral. Para mi gusto, creo que fue de los mejores mapas en cuanto a, o sea, en cuanto a elección de justamente de mitades, ¿vale? Porque como ya he dicho, eras una mitad de todos los mapas muy, muy buenos, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, esto por aquí, la interfaz normal y corriente. Vamos a echar un vistacito bastante rápido a todo el mapa, ¿vale? Por cierto, aquí hay detalles para aquellos que sean nuevos detalles, como por ejemplo, allí tenemos... Ah, pues no, no está allí, o sí, tiene que volver, lo han quitado. Está en el otro, tiene que estar aquí, ¿no? Pues no, parece que lo han quitado. Vale, aquí había un cartel de Messi y J, pero parece que lo han quitado. Pues está aquí. No, lo han quitado. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado, perro? ¿Por qué no está ya eso ahí? Bueno, antiguamente aquí había un cartel que era de Messi y J, dentro de contenido bastante importante, bastante conocido. Pero, pues ya no está, la verdad, por eso que hay... Bueno, pero todo, allí vemos, como veis, muchas de las banderas que conforman actualmente Remus y Sitch, aunque desde hace, como ya sabéis, un par de tiempo, hay una bandera a la cual no existe actualmente en un operador, o eso creo. O, por ejemplo, es esa de aquí, esa bandera de Grecia. Actualmente no tenemos ningún operador que sea griego, pero ¿y por qué la ponen entonces? Curioso. Vale, gente, vamos a empezar si queréis por abajo, ya que, bueno, para conocerlo un poquito mejor. Bueno, aquí tendríamos, digamos, en esta primera mitad a la izquierda, mira, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Desde aquí para allá es frontera, literalmente es la planta baja de frontera, la zona de taller, bueno, de frontera antiguo, ¿vale? Y de aquí hacia la derecha tenemos litoral, esto es la parte de cocina, etc, etc, ¿vale? Vamos a ir mostrando todo aquí en la boca. Como veis, esto será la sala de... Uy, de ventilación en su momento. Mira, si bueno, lo ponen aquí, de hecho lo han puesto exactamente la misma. Aquí arriba tendríamos la trampilla en el mapa de frontera. Como veis, este es el mapa de frontera como tal, ¿vale? Aquí han hecho un par de cositas, lo han puesto mucho más limpio, pero bueno. Aquí actualmente en el mapa nuevo de frontera iríamos para la zona de... De, bueno, baños, duchas. Aquí, por ejemplo, la que lo tenemos igual, no recuerdo ya cómo era antes, ¿vale? Pero bueno, mirad esto. ¿Vale? Aquí han hecho una pequeña mejora. Así que estando... Bueno, aquí debería haber una trampilla, pero ya no lo está. Como veis, esto obviamente es transparente, ¿vale? Pero esto, este mapa estará en ranked, en un ranked, en casuales y en TDM, ¿vale? Esto seguiría siendo... Bueno, esto sería la zona por la que hay una ventanita, ¿vale? Y aquí la gente se pone a plantar, tal y cual, ¿vale? Pero bueno, esto lo han cambiado un poquito. Aquí pasaremos ya a la zona ante litoral, ¿vale? Esto sería en este caso... Mira, bueno, si ponen exactamente los mismos nombres. Varden amanecer, vale, que aquí abre una puerta para ir fuera, ¿vale? Y hay una ventana, como estáis viendo. Que suele entrar siempre, tal y cual, va, va, va. La verdad es que el mapa mola muchísimo, gente. El mapa está muy, muy guay, muy divertido. En cuanto, pues eso, han cogido mapas, o sea, zonas muy, muy buenas. Por eso actualmente el tema del caramelo, con esas mejores defensas. Tened en cuenta que es que han cogido las mejores posiciones de los mejores mapas, ¿vale? Como veis, la zona de cocina, ¿vale? Aquí actualmente tendríamos una ventana, pero bueno, tenemos el redwork antiguo. Eso se supone. Bueno, sí, porque esto viene a hacer repetir un poco, pero bueno. Esto sería la subida de... Bueno, de escaleras de frontera, ¿vale? Esto sería para las taquillas, ¿vale? Como veis. O sea, taquillas como tal. Vamos a echar un vistacillo. Muy interesante. La gente, esto sería la ventana del sándwich, como veis. Aquí abajo habría de normal un autobús, ¿vale? Aquí ya no lo hay. Aquí habría una... Bueno, un puesto, un pollete. Pero, como veis, no está. Vamos a hacer rappel por aquí. Dejamos rappel. Vale, ahora como veis, se puede hacer rappel aquí, porque antiguamente esto era un balconcito, ¿vale? Eso sí, aquí hay bastante más posición para el atacante, ¿vale? Como está diciendo. Está todo mucho más limpio. ¿Veis? Te pueden salir... ¿Por aquí abajo no? Por aquí abajo sí te pueden salir, por la ventana. Parkour, parkour. Valeo. Ah, ya. Bueno, se va a acabar, no pasa nada. Ahora iremos en defensa, gente. Bueno, no sería que empiece a dar un poquito de tiempo. Esto es la zona de archivos. Bueno, u oficina, como he visto, por aquí. Esto sería... Aquí dice que es hookah. Bueno, sí es hookah, pero es la parte de billar. Esto es la parte de billar, ¿vale? Solo que le han quitado el billar. Esto sería la parte de hookah, etc. Eso sería la parte de VIP. VIP. La verdad es que, gente, no sé si os gustará el mapa a vosotros. Personalmente a mí sí. Me gusta bastante, la verdad. Es bastante... Lo veo muy guay, tío. Lo veo muy guay por el hecho de que... Tanto litoral como frontera son mapas bastante chulos. Vamos a empezar a mirar desde el sótano. Así vemos un par de easter eggs que hay y tal y cual. Aquí están muy chulos. De hecho, abajo... Creo que han puesto un homenaje a Kickstarter, si no recuerdo mal. A ver, vamos a ir justamente para abajo. Vale, aquí deberíamos tener ahora... Si damos la vuelta a todo esto, justamente para donde nosotros vamos a salir, debería parecer... Mira que chulo todo esto. Bueno, esto se supone que es un estadio real que a nivel de lore, a nivel de historia, aquí es donde se hacen... Se hace el Six Invitational de los operadores, ¿vale? Aquí es donde van a jugar todos los gente, bla, bla, bla. Eh, pues no sé dónde estamos, la verdad. No sé si estamos bien. No voy a pensar que sí, bla. Me está entrando de... Aquí dice de pool. De pool de... De pequeña. Pool. No sé, pero bueno, entonces como veis sería la zona de... De bar rosa, ¿vale? A ver. No, aquí no había un cartel, gente. Lo han quitado. Igual este no es. Uf, ahí está bueno. Pues sí, aquí todo. Vale más ahí de mi principio porque estamos antes, de hecho está en la ventana por la cual hemos salido antes. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Una más y por otra. Así vemos otra parte diferente, ¿vale? Spanys hay cuatro. Creo que son dos arriba y dos abajo. O tres arriba y uno abajo. No, no recuerdo la verdad. Vale, esto es justamente donde os he dicho que nos paramos a ver que a plantar. Aquí luego iríamos para la zona de amanecer o bar rosa. Vale, luego el otro sería bar azul como tal. Vale, que aquí sería la puerta, la ventana. Esto sería la zona de cocina. ¿Ves? Me voy a poner más vueltas. Esta zona es guapa, ¿eh? Es que la han hecho toda muy guay, ¿eh? Para defender esta zona, muy bien, tío. Aquí se refuerza. Tengo para romper, sí. Aquí se reforzaría y aquí a la izquierda se abriría. ¿Vale? Se pondría aquí el típico escudo de smoke. Voy a tener zona y voy a tener aquella de ahí. Vamos a ir ahora para arriba. Ya que arriba no nos lo he visto tanto. Hola, amigos. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga, select que yo lo vea un enfado. ¡Esa es! Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Mira, esto es la zona de Cachimba, de Jucca, ¿vale? Así que la hemos quitado. Jucca, aquí iría esta. Pero esto obviamente en el mapa real, porque esto sería la zona de Villar, ¿vale? Oficina, consola de Cachimbas. ¿Veis? Esta se la inventa un poquito. Aquí sería... Bueno, esta rapilla no estaría. Aquí estaría la mesa como tal. Pero, bueno, a ver, esto tiene... ¿Esto es balcón? Pues, a ver, es balcón. Vamos a ver un poquito por espera, ya que hace, pues, eso, año y medio que como tal no veo el mapa. Esto no se puede de otra vez para la gente. Es lo primero. Si me dice, ¿se puede ir para aquí? Tampoco, ¿vale? Es algo visual. Realmente eso no está aquí. O sea, sí que hay un cristal delante, vaya. Para aquí se va a hacer algo bastante típico. Como veis, está la ventana hacia Cachimba, ¿vale? Aquí, ¿vale? Se va a campear bastante. Y aquí se va a campear bastante la zona de escaleras como tal, ¿vale? Oye, ¿qué viene? O no sé qué, no sé cuánto. Aquí no sé si está. A menos si sigue. ¿Sí que está mal? Esta zona es guay, ¿eh? Gente, parece que obviamente esta zona es peligrosa. Va a ser complicada porque entrar aquí con una ventana o con salto es complicado, ¿vale? Esto es la zona de VIP. Vamos a entrar para aquí ahora. Vamos a pegar algún zumo para acá. Vamos a tirar a la vida, venga. Toma, voy haciendo así y voy a ir despejando todo. Estoy en abejas, mira esto. Madre de señores, estoy en esta abeja. Qué oscura. Y esto sería zona ante... Bueno, zona de lujos. O en el... Lo normal sería zona de televisiones, ¿vale? Aquí nos pondríamos. Esta rampilla no iría aquí, sino que iría aquí en el mapa real. Pero bueno, gente. Este ha sido como tal el mapa de Estadio Bravo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo para aquellos que no conocieran el mapa o para aquellos que no lo recordarán. Aquí lo tenemos, ¿vale? Pero entonces esto sería sándwich. No sé si puedo saltar por aquí. No, de hecho, nada más. Se da porque hay una caída que no mato, chaval. Efectivamente. Sí, por suerte en R6 no hay saltos que provoquen caída de muerte. Es decir, tú no puedes saltar por un sitio que el juego sepa que te deja matar si saltas. Aunque debería ser así, ¿eh? Aunque sea por desesperación, ¿sabes? No lo haré mucho. Gente, lo he dicho. Un placer en la música y te envíes con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí, no te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!